Hay en tus labios en flor un veneno mortal Son tus caricias de amor un delirio sensual Y en el calor que me dejan tus manos Una ansiedad que me quema hasta el corazón Tiene la luz de tus ojos un fuego fatal Eres como otras mujeres y no eres igual Eres hoguera insaciable que consume mi razón sin compasión ¿Qué puedo hacer si tu querer es ya mi vida? Sé que al no estar a tu lado me siento morir Es que el amor que me has dado lo quiero vivir Rompe mi vida en pedazos Que yo a ti no más a ti la quiero dar Tus brazos han de ser calor de mi querer Mujer Sé que al no estar a tu lado me siento morir Es que el amor que me has dado lo quiero vivir Rompe mi vida en pedazos Que yo a ti no más a ti la quiero dar Tus brazos han de ser calor de mi querer ¡Oh, hey!